Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del IPRIX de Suiza de la temporada 2018-2019 de la Fórmula E. Bueno, como sabemos, el ganador del IPRIX de Suiza de la temporada 2018-2019 de la Fórmula E, la quinta en la historia de esta categoría eléctrica, el ganador fue el piloto del equipo chino de Cetichita, Jean-Éric Bernier, piloto francés y bueno, el segundo lugar fue para el neozelandés del equipo Panasonic Jaguar Racing, Mitch Evans y el tercer lugar fue para el suizo de Adams Nissan, Sebastián Bohemi y bueno, y decirles que el 13 y 14 de julio va a ser la doble fecha, ni más ni menos que el IPRIX de Nueva York en el circuito callejero de Brooklyn, ya va quedando una sola fecha para que la Fórmula E termine su temporada, su quinta temporada 2018-2019 y bueno. Y bueno, también decirles que Jean-Éric Bernier está cada vez más cerca de ser el primer campeón repetido de la historia de la categoría Fórmula E y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camin fuera, chao.